¡Suscríbete al canal! En el distrito de Miraflores, lugar donde se llevó a cabo la Batalla de Miraflores un 15 de enero de 1881. Enfrentamiento entre el ejército chileno, a cargo del general Manuel Baquedano, y el ejército peruano, a cargo del coronel Ramón Ribeiro. Este enfrentamiento es considerado el último, ya que luego de esta batalla, el ejército chileno tomó por completo la capital. La línea defensiva abarcaba desde el reducto número 1, ubicado en el malecón de Chorrillos, hasta la hacienda Vázquez, ubicada en Ate Vitarle. ¡Acompáñenos! Este es el museo de sitio en homenaje a uno de los más grandes héroes de nuestra historia, y uno de los más destacados durante la Guerra del Pacífico. Andrés Avelino Cáceres de Orregaray nació en Ayacucho el 4 de febrero de 1833. Fue un militar y político peruano. Ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones. Dentro del museo, encontramos armamento utilizado durante la guerra, como ballestas, espadas y fusiles tanto peruanos como chilenos. Aún se conservan las banderas originales de los batallones 2 y 4, además de fotografías de Lima en esa época, mostrando edificios y plazas. Andrés Avelino Cáceres, uno de los soldados más representativos durante la Guerra del Pacífico, nació el 4 de febrero de 1833 en Ayacucho. Cáceres, conocido también como el Brujo de los Andes, debido a su gran estrategia durante la campaña de la Breña. Cáceres se encontraba en Cusco y decidió viajar a Lima para defender a la ciudad que posteriormente caería en manos chilenas. Fue herido durante una de las batallas y se refugió en un hospital jesuita. Luego viajó a la Sierra Central, lugar donde sería conocido por el seudónimo el Brujo de los Andes, gracias a sus estrategias en la campaña de Breña. Lo cual lo llevó a tener varias victorias. Andrés Avelino Cáceres murió el 10 de octubre de 1923 en Lima. Nos encontramos en el reducto número 2, lugar donde se encontraba el batallón de reserva número 4, el cual estuvo a cargo del coronel Ramón Ribeiro, abuelo del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. La batalla de Miraflores fue una de las tantas batallas durante la Guerra del Pacífico. Indirectamente se tuvo el apoyo de Francia e Inglaterra, quienes buscaban salvaguardar las tierras de sus compatriotas, ubicados en territorio peruano. Nos encontramos frente a una de las salas más importantes dentro del museo de sitio. La sala Miraflores cuenta con información, fotografías, pinturas, armamento y una maqueta que muestra la ubicación de los 10 reductos. Dentro de ella encontramos la vestimenta del coronel Ramón Ribeiro. Esta fue la vestimenta que utilizó durante la batalla junto con su armamento. Música Música Quizás no conocías la historia detrás de este parque. Imagínate todo lo que te puedes encontrar en toda esta ciudad. Nos vemos en la siguiente edición de Lateando. Música Música